¡Gal! 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 Me voy tocar su vida Otro punto es car Otro punto es car Chichichichichich Otro punto es car Un pues car Otro punto es car Hoy no hay nada para gozar Y tengo que hacer otro puto Scar ¿Por qué no hay nada para gozar? ¿Por qué no hay nada para gozar? ¿Por qué no hay nada para gozar? ¡Otro! 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 ¡Prescatorial! ¡Esta puta! ¡Mierda de escribir! ¡Esta puta! ¡Otro! ¡Otro! ¡No hay nada para cantar en esta mierda de ciudad!